¿Está allá? Vamos allá. No sé sentarme abajo. Sí, no. Me siento abajo, mejor. Por ahí, viajes. Que sin ti aún no arduo, quieres ese silencio, esos ojos tan malos, te alemano, te alemano, te alemano, te alemano, te alemano, te alemano. Es que ese serón que te hace mejor sensibilidad, mucho cariño que regaló, te alemano, 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 te alemano. Yo, los dos, se me pican desde el interior, trato de volver tan como soy, eso que tienes. Esperando un aviso, te enfrentaste al mundo, y desde ese momento, ya me estoy confundiendo. Encontré el amor de mí, aunque no cante lo mismo, sin querer te espero, como esperarte amigo. Nada te haría tan especial discutir o hablar, comunicarte de forma que te vendrán tanto. Dejar de ser, saber, escoger, creer que vas, y me siento haciendo la vida como harían otros. Y pensando sinceramente, te quiero así, tal como eres y como ser. Creo que lo que haces, te hace feliz, tal como eres. Trato de hacer algo por los dos, sin ti que andas tan bien te voy. Trato de hacer algo por los dos, sin ti que andas tan bien te voy. Trato de darte lo mejor, que hace que todo sea mi amor. Trato de verme tal como soy, cambiar lo que duele. Se acabó. Dale ya. ¡Gracias!